Ay, 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 ay Si yo estuviera enferma me gustaría que tú me cuidases, así soy yo, ya lo sabes ¿Dónde me duele esta cintura? ¿Dónde tendrás primera cuna? ¿Cuándo, mi niño, vas a venir? Cuando tu carne huela a mí que se agiten las ramas al sol y salten las fuentes alrededor. Ahí llega Víctor cantando con sus aires de mozuelo. Lleno de vida y florido el sexo. ¡Qué bien! Nunca le había sentido. Y su voz tan pujante, parece un chorro de agua que llena toda la boca. Nana, niño, nana, del caballo grande Y cuanto más relumbra la vivienda, más arde por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!